El cooperativismo y el humor tienen mucho que ver como es de bueno bailar Hola pues vamos a enseñar Hola Ay que más doña Miriam Vengo a ver el multiportal Vamos 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 ¿A usted si le parece que es oportuno venir a ofrecer una cosa de esta doña Miriam? No importa no importa ya tiene descargadito el multiportal de Cogranada ¿Me lo muestra? A ver a ver Bueno doña Miriam, don José no peleen más y los invito a ver un programa muy especial que vamos a tener hoy Vean acá ninguno va a salir en limpio Todos nos equivocamos siempre y vamos a ver ¿A verlo? No tengo ningún cargo Nombre, apellido y cargo, ay dios Ve pues ¿Digo mi nombre es o no? No, pero espérate, espérate Sí, pero dime qué Bueno, nadie sabe lo difícil que es estar frente a una cámara, hablar en e... frente... perdón Sí Sí Es muy difícil Es muy difícil Ahora sí grabemos Ahora sí grabemos ¿Cómo que grabemos? ¿Cómo que grabemos? Yo no estaba grabando ¡No estaba para grabar! Soy Alicia Rieta Ortega, soy la directora de la Academia de Dance En la región En la región Es muy importante para nosotros Ahora sí vamos a grabar ya ¿Ya se puede comer o no? ¿En serio? Vamos a hacer un ensayo a ver cómo me va Ahora sí grabemos ¡Ah! ¡No estaba grabando! Ahora sí grabemos Vamos a grabar así en serio Buenas tardes tengan todos ustedes Estamos en directo vía satélite en su programa Animal Planet Especies en vías de extinción Hoy estamos con Leonardo Leonardo de Visión Solidaria Especies en vías de extinción Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo programa ¿Cómo está? Hombre doña Miriam es que grabándose Es una de esas cosas tan divertidas Que pasa el avión Que pasa el... Que prenden la locomotora ¡Buenas! ¿Cómo están? Soy Ángel, el youtuber de Cogranada Y ustedes que pues Hablan en un campito por favor ahí ¡Ay! Qué pena, qué pena Pueden culpar Lo dicho Lo dicho No falta la atravesada hombre ¿De qué hablan? Niño, ¿qué hablan? No Cogranada cumplió 55 años Vean De que... No, estamos filmando y se paran acá Me están haciendo una entrevista No me interrumpa La palabra mora simplemente se refiere El incumplimiento a tardanza del pago de un bebé Momento Vuelvanlo a fondo Un evento para todo joven Estamos grabando No sea maleducada Los puertos maravillosos que están rec... En términos de activos, de patrimonio Ay, qué pena paremos que me picó una hormiga No sea maleducada ¿Qué medio tú no un dron le hizo? Ay... Ay, qué pecado Están filmando Amaría Este trío de inadaptados No me quiso aceptar porque soy mi perfecto Pero qué tal si pasamos a un nivel más amplio Más profundo Vamos al detrás de cámaras Pétulo Aquí ya tenemos a mi querido don Leo Y aquí al señor David Sí Entonces dígame, querido don David Es muy difícil photoshopear a don José O para que parezca más natural No, pues uno no hace milagros, hermano Hombre, de pocas palabras Corazón de roca, manos de hierro Don Leo, ¿Usted qué hace para romper el hielo? Ay, qué pena ¿Cómo hace para que la gente se logre y pueda superarse y llegar a responder una pregunta bien seria? Que la gente esté confundida pero que llegue y responda así como de la nada Lo mejor es preguntarle a la gente cuál es la importancia del agua en la navegación Que el agua se está acabando, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, lamentablemente como el agua se estaba quedando sin agua Entonces la navegación se está quedando sin poder navegar Yo creo que es importante entre más razones tengamos pues como para en el desierto poder navegar con barcos Entonces con mayor razón vamos a tener posibilidad de llegar donde todavía no hemos podido llegar ¿Cuál es la importancia del agua en la navegación? Que la necesitamos porque después imagínate los pobres barquitos, los pececitos No van a preguntar nada Pues para navegar en internet no se necesita agua Ok Ah, pero es que... Eso es relativo, con barcos no Oye, don José, pero es que resulta que hay gente que combina su ropa con, digamos la camiseta con el pantalón Pero es que incluso hay gente que combina la ropa con los ojos Y usted, don José, déjeme decirle que usted está combinando su camiseta con las arrugas de la piel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Don José, a mí me contaron que pues hace un tiempo usted dio una plancha en una maleta y se la quitaron, ¿qué pasó? Ah, sí, es Rubén Cali, en el aeropuerto de Cali Que le parece que, como yo siempre, hay veces que grabo dos... no alcanzamos a grabar todo en un solo día Pues yo tengo que quitarme la ropa, la ropa, plancharla otra vez, para ponerme la misma, ¿cierto? U otra que sea muy parecida Y resulta que me la debe y listo, todo salió muy bien ¡Sin arrugas, amigo! Y resulta que cuando ya venía del aeropuerto, me la quitaron Ah, mira, pero como me quita la planchita, ¿dónde vengo? ¿Qué plancha? Don José, yo le tengo la solución, ¿a qué le tengo un regalito tan bueno, vea? Inclusive con... vea, de cogranada Me la trajeron cargada, ¿eh? ¡Ay, vea! ¡Ah, muchas gracias! Vea, le regaló, le regaló la bolsita, don José Muchas gracias, vea, que me encanté con esta guan, vea Oiga, este, el dedo con un pliegue doblado, esta vaina es rara, ¿no? ¿No? No, no, no O le pongo una cinta, ok No, es que no sé por qué quedó así Por las abrucas que tengo, hermano Doña Miriam, ¿cuántos años tendrá un José? Pues yo no sé, adivinémoslo aquí ¡Ay, sí, sí, sí! Aquí tengo, yo soy bruja para eso A ver, escógeme dos cartas Sin mirar, sin mirar Juiciosito sin mirar Mostrarle a la cámara, mostrá A ver, ¿qué salió ahí? Un 9 y un 9 99 Cargándose un nieto comienzo a caminar Me dijo, papito, ¿usted por qué se me muere ya? Imagínese, hace 10 años, ¿cómo me ven ahora? Don José, yo cuéntame una cosita, ¿usted no vende aquí? ¡Cofio! No señor, no lo ve y es que ya ni se ve ¿Y el Mini Siqui? El Mini Siqui... Tampoco lo... Tampoco, en un tiempo eso lo comíamos mucho ¿Para qué no se quedan, no se quedan los mías? ¿Usted me puede vender de pronto una cuartilla de papás? José Carlos, le vendo por kilos Por kilos Porque ya las cuartillas, las puchas y los almueres Ya eso pasó a la historia Ya son... Ya sendes por kilos Entonces es José Carlos Que yo lo veo tan viejito Me contaron que hace tiempo no le canta el pajarito Ya, 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 ya Aquí es lo que yo no estoy dedicado a la ornitología, ¿no? No, no, ah bueno Me causa risa eso Pero esa es una idea impajaritable ¿Por qué tal le falta un pelito? Si fuera un pelito, el que me va a matar a mí me falta mucho Don José, yo siempre tenía una inquietud y es ¿Usted entrevista o usted vende? Bueno, pues yo entrevisto, pero también Usted sabe que hay unos intervalos que lo que hice en la universidad con un hueco, ¿cierto? Y yo vendo cositas, por ejemplo, yo estoy vendiendo estos, ya está y me quedo. ¿A mitad de precio entonces? Sí, sí, creo. Le tengo esto, ya también, barato, mil, mil doscientos. José Carlos, le comento también, este proceso, este proceso no es solamente, a mí está citado, a mí está citado, no, 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 para usar esta durita, pero para ser coche está muy rica. Bueno, señores, señores, a la orden, la orden, también su parte económica, que ellas también puedan ser productivas, ya que hay reventa, ya que, no, o sea, la compran y ya hagan reventa, que era ya lo más caro. No, a lo mismo que, ¿cómo me cobró? A dos mil, dos mil, mil novecientos, mil ochocientos, mil quinientos. No, este no quiere. ¿Quién lo usamos? Eso, usted lo que ha habido volado con la lata de pan de horno, apenas la ha haciendo que yo. ¿Cuánto me lo va a dejar? Dos mil. Dos mil. Ah, bueno. No sé qué hacer hermano, porque es que se me ponen negros cuando llegue a Medellín. Es que granadino que no sea barequero. No es granadino. Es barequero. Vendenme uno de estos. ¿Viste la ñapa o no? Recuerde que los estáis, a ver a los. Lechuga crespita como yo. Oiga, usted no me compara este relojito, pues. Vea que trabajan, vea. Vea que vea. Rafael, vea. Rafael, ¿cuánto da este reloj más o menos? Este es un Tempus. Ah, ya. Está bueno. Está bueno, ¿cierto? Está bueno. Qué bien, hombre. ¿Cuánto más por después? Yo, yo, yo como que no lo dejo. ¿No lo conoce? No negocio, no lo dejo. Ah, qué bien. Que sean dos. Cuando digo a comprar, es a comprar. No voy a creer. Me llaman Gastón Tamayo. Estoy así gastando plata. Y no, hay reserva un poquito más. Ah, no se puede. Haga la arreglar y hablamos. Sí, sí. Tigre tras tigre. Tigre tras tigre. Tigre tras tigre. Tigre tras tigre. Qué pena. Espere, disculpen. ¿Ustedes qué están diciendo ahí? Estamos bocadillo. Oiga, pero es que no le sirve ni para nada. Imagínense que a mí en el youtuber a mí me tocó hacer unos ejercicios de trabalenguas porque, pues, tenía que vocalizar mejor. Y la verdad es que me sirvieron mucho. Tres tis... Yo también me enredo. Tres tigres. Vamos a... Sí, sí, sí. Acá, acá. ¿Los prins? Sí. ¿Los prins? Otra vez. Hable muy rápido. Como ahora sé. Sí, sí, sí. Esto tiene muchas bobadas. Ay, ya. Bueno. ¿Qué más le pregunto? Vea, don José, ¿puedo pedir una de queso? No sé, una de atún, champiñones. ¿Qué es lo que le gusta a usted? No, es que estoy embalado. Yo sigo añorando la comidita antigua, hombre, la que me comía allí en la casa. ¿Y qué era lo que más le gustaba, la comida que más le gustaba a usted? Pues, indudablemente, los fríjoles cachetones con coles. ¡Ah, eso es una maravilla! ¿Frijoles cachetones? Los fríjoles cachetones en mí causan alboroto porque revueltos con coles me convierten en tres motos. El que lo entendió, lo entendió. Es como dice Chucumí, eso usó el paspi. Sí, es esto. Es algo estomacal. Pero es esos, tres motos y una vez. Es una cosa impresionante. Y esa es tan gorda que mantiene una doctora ¿Dónde me recomienda usted después? ¡Ah! ¿Dónde se puede comer así de nuevo? Ahí le explico, don José. Perdón, yo cierro la puerta del horno. Un momentico, le explico algo, don José. Dos. ¿Estás pintado, no? Dos. Dos. Es que el ejercitante. Acá no. Ya pues cuando está como que yo me siento ya bastante enfermoso pues con una hitera muy rara. ¿Ahitera? ¿Sabes una palabra hitera? No. De ahí, bro. Ahora sí, pues, los invito a comer. Ay, por fin. A comer. Y hablando de todo un poco y rematando este verso le pregunto, José Carlos, ¿quién se encarga del almuerzo? Ah, ya está. Vete de cámaras. Ya, usted es como, no, entonces no hay más que... Coma, tranquila. No hay problema. 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 Sí que es muy enamorado usted, eh. Es buena cucharita, buena cucharita. Es pura artillería, me la como, pues, pero... ¿Ustedes pueden llevar calientes para Granada? ¿Me me frían? No, no, se lo llevan en sobaco o alguna cosa. No hay problema. Más la fama. Me viene un huesito, hermano. No, no, no. Aquí está siempre bienvenido. Aquí siempre hay frijolitos, arepitas y más amor. Entonces... Yo siempre por eso comiendo. Guacato di cardinale. Don José, ¿usted cómo hace para comer tanto y no engordar? Comer tanto y es que como mucho. ¿En cada programa? Yo en todas partes lo veo, coma, que coma y sin que comiendo. No, lo primero es comer con gusto. Comer con gusto y cuidarse después. Señor, una monedita para el año nuevo, para el año viejo. Quiero decir, vea, modelo 1600, modelo 1700. Vea, una monedita para colaborar. Comprese un buen pan. Buena señora, muchas gracias. Que me la bendiga. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Esperamos que se hayan reído tanto como nosotros. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la cooperativa y se suscriban en el canal de YouTube. Nos vemos dentro de ocho días con una nueva visión solidaria. ¡Visión solidaria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!